Hey, 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 hey Oh, 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 oh Porque eres tú la que mueve ese boom boom como una vaina bacana Y cuando tú bailas brillas en la pista no te ganas Baby quiero seducirte y tenerte en mi cama Oh, 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 oh Porque eres tú la que mueve ese boom boom como una vaina bacana Y cuando tú bailas brillas en la pista no te ganas Baby quiero seducirte y tenerte en mi cama Yo soy el que te ama amor Quiero tenerte en mi firmamento Si hay problema, espero un momento Pa' seducirte y tenerte en la cama Yo soy el que te ama Amor, quiero tenerte en mi firmamento Si hay problema, espera un momento Pasé a lucirte y venerte a la cama Yo soy el que te ama Yo soy el que te ama Porque eres tú la que mueve ese boom boom Como una vaina bacana Y cuando tú bailas brilla La pista no te engana Baby quiero seducirte y tenerte en mi cama Porque eres tú la que mueve ese boom boom Como una vaina bacana Y cuando tú bailas brilla La pista no te engana Baby quiero seducirte y tenerte en mi cama Yo soy el que te ama Amor, quiero tenerte en mi firmamento Si hay problema, espera un momento Pasé a lucirte y tenerte en la cama Yo soy el que te ama Amor, quiero tenerte en mi firmamento Si hay problema, espera un momento Pasé a lucirte y tenerte en la cama Yo soy el que te ama Amor, quiero tenerte en mi firmamento Si hay problema, espera un momento Pasé a lucirte y tenerte en la cama Yo soy el que te ama Amor, quiero tenerte en mi firmamento Si hay problema, espera un momento Pasé a lucirte y tenerte en la cama Yo soy el que te ama Yo, 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 música Yo, yo, lo, vendetta Andamos mo' goofy, puro tiempo de loco Y la que me mete puro huevo de Barbie Exquisita Bebé, andamos si a la sequencia Yeah Yo, arroba, yo, fe, DJ Yo, tu música La ZP Arroba, tu mantita 507 Yo, la alfombra rojita está blanco Yo, di malorio, di malo Javier ¿Quién quiere? ¡Au!